El Ministerio de la Producción autorizó el inicio del periodo de pesca exploratoria de Anchoveta en áreas determinadas del litoral de los departamentos de la Libertad, Ancash, Lima e Ica, entre el 11 y 13 de julio. El régimen fue propuesto por el Instituto del Mar del Perú, tras emitir el informe de la prospección pesquera utilizando embarcaciones de cerco, realizado el 21 y 22 de junio. El Ministerio de Economía colocó un nuevo bono soberano en moneda local con un vencimiento a 40 años, el de más largo plazo en la historia del mercado de deuda pública. La demanda por el nuevo bono 2055 fue de 208 millones de soles, casi 7 veces el monto referencial ofertado, de los cuales se adjudicaron más de 137 millones de soles. El primer semestre del 2014 cerró con 354 mil millones de soles en compromisos de inversión en obras por impuestos, 120% más respecto al 2013, informó la agencia estatal Pro Inversión. Las empresas que más compromisos de inversión tienen son Sauder Perú, el Banco de Crédito, la compañía minera Volcan, Interbank, Telefónica del Perú y Bacus. La minera canadiense Río Alto Minning informó que la producción de oro en su mina, La Arena en la Libertad, creció un 27% interanual en el primer semestre. Río Alto, la cuarta compañía productora de oro del país, produjo 107 mil 979 onzas del metal en el primer semestre del 2014, precisó la empresa en un comunicado. Las exportaciones tradicionales del sector pesca crecieron en 35 mil 65% durante el primer cuatrimestre de este año, en comparación con su similar periodo en el año 2013. Según el Consejo Empresarial Peruano-Japonés, el rubro pesquero tradicional ha generado un total de 38 millones de dólares. La hora en el Perú, 7 y 28. RPP presentó el informativo económico financiero de la rotativa del aire.